El día de hoy, desde la Policía Metropolitana de Bogotá, acompañamos en total 16 actividades en la ciudad, con un aforo aproximado de 2.000 personas. Inicialmente, lo que fueron gremios, igualmente el Comité Nacional del Paro, tuvo unos recorridos tranquilos, pacíficos, hacia la Plaza de Bolívar, pero ya en horas de la tarde se presentan actividades delincuenciales en diferentes puntos. Localidad de Usme, Portal de las Américas y Portal de Suba, principalmente. En estas actividades criminales podemos observar algunos delincuentes que están utilizando armas blancas para agredir a los miembros de la Policía Nacional, igualmente afectando semáforos. De manera delincuencial, destruyeron totalmente algunos semáforos y lo más delicado que se pudo presentar fue el lanzamiento de algunas cápsulas de gas por parte de estos delincuentes hacia los conjuntos residenciales. Ellos utilizan esta táctica para afectar a la comunidad y posteriormente victimizarse y hacer creer a los ciudadanos que es el Escuadrón Móvil Antidisturbios que realiza esta actividad criminal y la lanzan contra los conjuntos residenciales para afectar a los ciudadanos que residen en el entorno del Portal de las Américas. Igualmente, tenemos cinco capturas, tres aprehensiones y cuatro miembros de la Policía Nacional que se hizo necesario atenderlos en centro médico ya que fueron afectados en su integridad. Gracias. Gracias.